¡Ey! ¡Qué pach aquí en otro video reacción! ¡Gente! House of Haze. El Haze ha vuelto a tirar otra cancencita. Ya reaccionamos a la de Jacob, Temita. Ya reaccionamos a la de Luana L. ¡Temazo! Y ahora toca el O.C. con Della Rose. Que para que no se acuerde ya reaccionamos a Della Rose en esta canción que era suya, que hizo un remix con Mora. Creo que se llamaba Maya Remix. No, Maya Remix. Nos fuimos pa' Maya en un capsulón. Que me acuerdo que dije que tenía una chica muy, muy, muy bonita. Y le he seguido la pista más o menos y creo que sacó un Temita más y este. Creo que no sacó muchos Temitas más, pero bueno. De la nueva, esto es de la súper nueva. De la Rose es de la súper, súper nueva. Así que vamos a ver qué tal. Por ahora, Haze no ha fallado con sus Temitas. Está metiendo duro Haze, ¿eh? Está metiendo bien duro. Así que vamos a ver. Me espero un tema a nivel del de Jacob en lugar de la deuda. Se quito la gafa, se quito la gafa. ¡Papí, cuando estés solo, llama, mi cielo, nos alejamos del mundo, pensamos que este es el cielo. Y cuando nos vemos, nos encendemos, solo tú y yo, así nos entendemos. Nos encontramos y ahí nos perdemos. Nos compré patrón. El toro dos Borne, ¿eh? ¿Dónde está grabado? ¿Y si no es el toro dos Borne? Me decían a mí de pequeño. Vamos, no encendemos, solo tú y yo, así nos entendemos. Nos encontramos y ahí nos perdemos. Siempre que me chinga no te aportamos, le den. A lo diga, esperamos que me lo dé. A ti yo te sigo como a la estrella Belén. Cada modo que me lo vuelvo a poner. De una habilidad cuando me quitas el sostén. La masa no prohída, baby, ya la probé. El mundo fue el 3, el tram le gané. Te lo juro, es que el Gaze hace... De verdad, el Gaze eleva a los artistas muchísimo. Es tremendo. ¡Ay! ¡Qué flow me lleva de la road! ¡El diablo, qué guapo el efecto ese! ¡Ah! Como si se hubiera petado. Un poquito flow data. No, Uzi, está robando al Banco del Pueblo. ¡No! Solo tú. No. Mi cuando te sientas sola. Llama. Mi cielo. No olvidamos del mundo. Pensando que esto es el cielo. Y cuando nos vemos, nos encendemos. Solo tú y yo, así nos entendemos. Nos encontramos y ahí nos perdemos. Nos compre pa' ti como quieras lo prendemos. Deja que anda en la luna. Como un astro. Tú siempre llega a casa a los horarios altos. No, 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 que va a ser más buena, que va a ser más buena Vaya disco, vaya disco Haze, te vas a sacar, vaya disco Encima le viene una entrevista al Haze, el tío tiene personalidad, me gustan, esos tipos de artistas me gustan Haze, el Haze es un productor, tío, que se le ve que tiene, tiene personalidad al tío, es súper manjete Muy grande eso también Y me hace ilusión que esté aquí de largo, porque Uzi, Uzi es buenísimo, tío Pero Uzi ya está, Uzi ya está en la rampa, va a ser de los mejores del mundo Pero a mí me gusta que le haya dado ese trampolín a la Rose porque se lo merece Porque la tía, es que la tía es buena, la tía es muy buena Creo que estas cosas son las que le van a ayudar a lo de siempre, lo que siempre hablamos, el escaparate Es un muy buen escaparate, en este disco va a tener un muy buen escaparate de la Rose Y va a sacar temas con todo Dios porque tiene una voz preciosa y tiene un flow muy bueno Tú la tienes y me jode que no te tengo, pero cuando estés sola, te ama, mi cielo Nos alejamos del mundo, pensando que este es el cielo Y cuando nos vemos, nos encendemos Solo tú y yo, así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos peleemos Nos compres pa' ti como quieras lo prendamos Olvídate Que outro más bonita Oh, que palazo el de Luar la L, de verdad, fuera bromas De verdad, la canción de Luar la L Y la juega mi huevo y se me seca en el labio Infrabaladísima, va a ser, yo creo que mi favorita del álbum, la del Luar Pero mi favorita del álbum es que es tremenda Ay, aquí pone todo, lo va cambiando Va cambiando, ahora están aquí, no sé si lo veis aquí a la derecha Espera, si doy Si doy aquí Lo estoy tapando Y si doy aquí, es mi cabeza Bueno, veis aquí, The La Rose, Omar Kors El símbolo de Jacob, el murcielaguito El House of Haze y igual la gente O sea, lo está poniendo todo, es que saca una canción Claro, ya lleva tres singles Saca uno más y ya saca el disco, supongo No sé, o ya saca el disco Whatever, lo vamos a reaccionar sí o sí Porque de verdad, este pinta disco muy bueno Pinta disco buenísimo Y de verdad, con toda la ilusión te quiero decir que quiero que esté al nivel de data Porque el de data va a ser el disco del año Pero es que este confío mucho, es que el Haze es bueno, tío Es que el Haze es muy bueno Son de estos Son de estos productores que a lo mejor no está en boca de todos Pero es que eso es mejor, que no esté en boca de todos Así que nada, gente Me ha gustado mucho el temita O sea, es muy bueno The La Rose es buenísima Es que todos somos, tío Es un tema muy bueno Así que nada Me piro que tengo que grabar más cositas, ¿vale? Comentaros, les pala, aburrimos Suscríbanse, me siguen en Twitter Y te agradezco, les quiero Nos vemos, hasta luego Bye, bye